¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de YaGoloro. Sexto capítulo ya de esta nueva temporada. Sexta temporada y sexto capítulo, así que capicúa. Y estamos ya, como digo, en el Ecuador de esta temporada, que ya sabéis que tienen en general 12 capítulos y esta no va a ser menos. Así que en esta ocasión, en el capítulo número 6, vamos a dar paso a los gorilas de África, que la verdad es que tenía claro un poco el recinto que quería darles en cuanto a su tamaño y la forma en la que quería darles, digamos, la barrera y la separación y la decoración un poco de cara a los visitantes, pero no tenía muy claro cómo darles a ellos su recinto. Es decir, sí, piedras, árboles y estas cosas típicas de África para dar unas praderas bien frondosas y tal, pero no tenía claro sobre todo qué tipo de cobijo, qué tipo de cabaña darles y en qué estilo. Así que la verdad es que, bueno, he hecho una cosa un poquito simétrica, tipo hexagonal, octona, mejor dicho, y bueno, no ha estado mal, pero la verdad es que no es de mis mejores construcciones, os lo tengo que admitir, pero bueno, ya iréis viendo más adelante. De todas formas, lo más importante, como digo, y lo que a mí me gusta más de este recinto que vais a ir viendo poco a poco, es esta forma de construir que se parece mucho al tipo de recintos que vemos en los zoos realistas de la vida normal, vamos, en cuanto a la barrera de separación con altura, con distancia y con hormigón, al fin y al cabo, para dar esta forma de dique enorme que es lo que separa a los visitantes de los animales peligrosos, como pueden ser en este caso los gorilas, obviamente. Entonces, la gente tiene en ese sentido muy cerca a los animales cuando se acercan en ese sentido en la pared de delante y a la vez están protegidos porque están altos y separados suficientemente para que no puedan saltar y no puedan escaparse del recinto, que es lo más importante, obviamente, cuando tenemos animales salvajes. Entonces, como estáis viendo, estoy haciendo ya esta valla de cara a los visitantes como mejor he podido y la verdad es que a mí me ha gustado mucho el resultado, ya te digo, queda muy realista y lo que me costará más adelante es sobre todo decorar el recinto en sí y en concreto no tanto la vegetación, sino sobre todo, como digo, la cabaña en la que puedan ellos dormir al abrigo cuando el caso es que nieve o llueva o ha viento o ha frío o lo que sea. Entonces, eso, nada. La verdad es que me ha salido un episodio un poquito bastante largo. La idea principal era de hacer sobre todo un recinto también muy grande para ellas porque al fin y al cabo estamos hablando de una temporada que se llama Primate Sanctuary, Sanctuary, perdón, era en inglés, así que la idea era darles mucho espacio. Así que es verdad que estoy haciendo recintos enormes, que es uno de los pecados que hago yo siempre porque no sé hacer yo recintos más pequeños, pero es verdad que al fin y al cabo, bueno, en esta temporada más o menos vamos a decir que es algo aceptable porque estamos dándole pues una especie de mini naturaleza, mini recinto verdaderamente muy grande para todos estos animales que estamos metiendo, todos estos primates a los que estamos intentando darles una segunda oportunidad, aunque estemos expulsándolos financieramente porque estamos en un zoo y estamos cobrando entrada para entrar y tal y tal. Entonces, la cosa es que como estáis viendo está dándole forma a la parte visitante, más adelante está dándole forma a la parte de los animales con su vegetación, sus árboles, sus rocas y sus cosas que ellos necesitan para estar bien al de bienestar. Y sobre todo la parte de la construcción, como digo, que bueno, pues he hecho lo que he podido, he hecho varias pruebas antes, después y en fin, he hecho lo que he podido, no me jugáis por ello. Y también quería darle un paso a la parte de atrás que teníamos, no sé si la veréis más adelante, probablemente sí. Tenemos una barrera muy humana, muy artificial, en forma de presa, con una cascada, con varias cascadas de hecho, en diferentes alturas de nivel, para aprovechar la energía mecánica que proporciona la energía hidrolica, mejor dicho, y quería darle un poco acceso, como una especie de mantenimiento, para que todo sea un poquito más lógico y al fin y al cabo, pues que todo quede un poquito más liado, más... sí, que todo esté conjunto y que todo esté más armonioso y a la vez en cuanto a naturaleza bien relleno de cosas, pero también con ese toque humano más artificial. Entonces, bueno, he tenido que añadir, como digo, cositas con respecto al agua, porque... Pues si estáis viendo allí, que no daba abasto, la única estación depuradora, pues no daba abasto con respecto al agua, y es lo que he intentado hacerla siempre. Y es por eso por lo que hago mis zoos así. He intentado ponerla siempre en un sitio que coja un poco todas las aguas, y es por eso por lo que, como decía, intento poner siempre agua que esté relacionada una con otra, es decir, que haya un único curso de agua para que con una bomba, pues ya sea suficiente y se lave toda el agua al recinto del 100%. El caso es que en esta ocasión, como tenemos monos y no les gusta el agua, y es una de las formas que he utilizado para separarlos de los públicos y que no puedan escaparse, en esta ocasión no, como veis, simplemente es un dique, pues obviamente tenemos más agua de la normal, así que tengo que despachar un poco mejor esas estaciones depuradoras. Y casi como estáis viendo, estoy dándole ya forma tan bien que mal a... Bueno, el primer intento que tuve de cabaña para ellos, con un estilo más africano que era lo que tenía en mente eso sí. Pero bueno, no salió nada bien, no me gustaba, no terminaba de encajarse bien con respecto a la simetría, así que he quedado haciendo algo mucho más sencillo, que no queda tampoco tan bien, pero bueno, oye, al menos tienen una casita, pueden cobijarse allí dentro si hace frío, si hace calor o lo que quieran, y eso. Como digo, es un capítulo muy largo, más de 10 minutos de grabación, es decir, que significa que he estado más de dos horas construyendo este recinto, sobre todo, pues como digo, para la cabaña y para la parte de los visitantes, como digo también, de la forma en la que quería darles ellos esa separación de seguridad con respecto a los monos. Pues, nada, yo me voy a callar ya, porque estoy hablando al tonto más de 5 minutos, y es que estoy ya construyendo mi voz, pues mejor ver las cosas en Speed Building sin mi voz, con la música de fondo de este videojuego que a mí me encanta. Y nada, que nos vemos en la próxima semana, que espero que os haya gustado este video, ya sabéis, podéis criticarme todo lo que queráis que para eso estamos, y que si tenéis alguna idea más con respecto a este tipo de construcción de lo que podríais haber hecho vosotros aquí, o más adelante, para otro simio, pues adelante, yo soy todo y yo estamos hablando de tiempo de cambiar cosas. Así que nada, nos vemos la semana que viene, como digo, mientras tanto, eso sí, y como siempre, ser buenos, bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!